¡El club blanco! ¡Muy buenas amigos culés! ¿Qué tal estamos? El caso Vinicius Junior explota definitivamente. El crack brasileño ya tiene decidido al 100% no renovar por el Real Madrid y abandonar el club blanco el próximo mes de junio. ¡Atención a esta noticia bomba de última hora! Una fuente parisina de las más importantes y muy cercana al PSG acaba de confirmar el bombazo del siglo. Informa que ya hay total acuerdo del PSG con Vinicius para las cuatro próximas temporadas. La misma fuente asegura que el delantero brasileño que termina contrato con el Real Madrid en el 2024 forzará su salida como hizo en su día Cristiano Ronaldo y el club parisino pagará por él unos 120 millones de euros. Y la misma fuente va a más. Afirma que el jeque del PSG daría la carta de libertad a Neymar para jugar en el Barcelona junto con Messi la próxima campaña. Cuadrando así la ficha de Vinicius en el fair play financiero Jackie Dini va a ser el segundo mejor jugador pagado del PSG solo por detrás de Kylian Mbappé con unos 30 millones netos por temporada. Este ha sido mi bombazo de hoy amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias Forza Barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.